Cambia las cosas de lugar Probé distintos laberintos por curiosidad Será de tanto que mentí Ni yo me lo creí Te miras al espejo, ya no te ves de lejos No queda nada por decir No distinguí si era un error Miré a otro lado para no sentir dolor Verás de tanto que mentí Ni yo me lo creí Ni yo me lo creí Las cosas que me hirieron no desaparecieron Volvieron a pasar Por no perder el centro Me fui metiendo dentro Y me alejé de los demás Y ahora que estoy en otro lugar Tengo más aire que respirar No voy a cambiar No voy a perder la oportunidad Ahora que estoy en otro lugar Tengo más aire que respirar Lo voy a cambiar No voy a perder la oportunidad Las cosas que me hirieron Ya desaparecieron Y no regresarán No regresarán Pude volver al centro Pude salir de adentro Y me abracé a los demás Y ahora que estoy en otro lugar Tengo más aire que respirar No voy a cambiar No voy a perder la oportunidad Ahora que estoy en otro lugar Tengo más aire que respirar No voy a cambiar No voy a cambiar No voy a perder la oportunidad Te pido perdón Me hice sufrir Fue tanto el miedo que me perdí No voy a cambiar No voy a perder la oportunidad 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 Las cosas que me hirieron Ya desaparecieron Y no regresarán No voy a perder la oportunidad 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 No voy a perder la oportunidad